Muy buenas chavales, muy buenas, bienvenidos a todos, bienvenidos, un día más, a The Last Estufas, bienvenidos, ¿cómo estáis? Vale, ok, darme un segundo y empezamos el tercer capítulo. Darme un segundo y empezamos el tercer capítulo. Vale, 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 ok, ok, más bruda. Vale, ok, cerramos esto, se escucha todo bien, todo correcto. Boom, 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 y boom, vale, ok, pues ya estamos, ya estamos gente, ya estamos, ya estamos, ¿qué tal a todos? Vamos, voy a poner esto por aquí, vale, 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 ok. De locos, hola patita, bienvenido, ¿qué tal? Vale, vamos a darle, tercer capítulo gente, tercer capítulo, seguimos, continuar, le damos cargar partida, Creo que aquí tengo las partidas guardadas. Sí, dos y veinte, lo dejé por ahí, sí, sí, sí. Vamos a esa partida. Le damos. Donde la dejamos, ¿eh? Literalmente y donde lo dejamos. Vale. Se está cargando. Y ya estamos. Vale, pues seguimos. Vale, pues seguimos. Marlene, ¿crees que eres inmune? Bueno, eso es lo que ellas se creen. ¿Cómo te mordían? Debías de estar donde no debías para encontrarte con un infectado en la zona. Sí, me estupendo. Estaba en una internada. ¿Te escapaste? Ya sabes, para explorar la ciudad. Estaba en el centro comercial cuando me cruxé con un infectado. Ese sitio está completamente prohibido. ¿Cómo conseguiste entrar? Eh, tengo mis recursos. En fin, uno de esos corredores, como decís vosotros. Me mordí. Y eso está. Ya. ¿Estabas con Marlene? ¿Cuándo te mordían? No. Le pedí ayuda después. Conociéndola me sorprende que no te disparara. Estuvo a punto. Espero que es de mí. Ya te lo he dicho. Estará bien. La mujer le ha cogido cariño a la chica, ¿eh? Y el afiliado, pues, bueno, gente, que el afiliado va a costar. Va a costar porque mi padre tiene que mirar lo del formulario y todo eso. Lo de Hacienda, que son los hijos de la gran. Y, pues, tiene que mirarlo. Así que... Sí. Tardará un poquito. Pero el afilado ya está. Lo que pasa es que hay que rellenar un formulario para tenerlo. Ok. Vale. Más balas, ¿no? Una, tío. De verdad. No sé. Vale. A ver, estamos en el dilema de que la niña puede ser inmune. Así que... Si me viene un zombie, la tiro hacia los zombies, que la muerdan, aunque le duela. Pero que la muerdan y ya, pues, bueno. Ok. Herramientas. Vale. No hay nada. Cuando lo tengas, trataré de tener la insignia de 100 bits. Es... Uh... 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 Vale. Abrimos la puerta. Ok. Esto está cerrado. Todo esto está cerrado también. Gracias, patadita. Gracias. Hmm. Este jarrón... No sé. Lo veo ahí muy... Todo destruido y eso muy... Intocable, ¿no? Ok. Vaya. Tess. Lo siento. Venga, no te separes. Ah. Ah. Algo... Algo ha debido a caer ahí. La ni... Si la he roto es por algo. No ha caído nada. Seguramente será un como... Que va... Por ese ruido va a aparecer zombies. O algo así. Porque entonces no le veo sentido. Vale. Vale. Esto está cerrado. ¿Qué es este lugar? Sí. Sí. Ok. Oh, tía. Es un maniquí, supongo. Lleno. 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 ¿Por aquí se puede pasar? Sí. Pero... Agachadito. Pero esto no me gusta nada. Cuidado con la cabeza. De prisa, va, va, va. Vale. ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¡Wow! Estoy vivo. Buscaré cómo llegar hasta ti. ¡Cuida, están aquí! ¿Tess? ¡Corre! Buah. Pues aquí hay una salida. Tess. Vale. ¿Son ciegos estos zombies? No lo sé, eh. Sí, son ciegos. Creo que son ciegos. Sí, este es ciego. Es ciego, es ciego. Es ciego, eh. Ay, que no tengo nada para matarlo. Joder. Vale. Hay que ir despacio. Vale. Algunos, algunos. Ya, ya. Vamos. 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 No vengas No vengas ¡Ostras! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ven! ¡Ven! ¡Hijo de la grandísima! ¡Hemos estado cerca! ¡Gracias por el follow, bicho! ¿Me podría ayudar? ¿En qué, tío? ¡Dime! ¡Joder! Sí que ha sido intenso la batalla, tú Perdona por si he movido algo o os ha molestado ¡Hola, hola! Vale, voy a dejar a la del sur y que voy a salir Vale, vale, vale. Adiós, padrita ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Vale Ok Es que mi PS4 Sim se calienta como una educadora. ¿Qué hago? Pues ponerle un ventilador al lado Ponle un ventilador al lado y te irá bien Vale Ahí está Ese es nuestro edificio Buah Bueno Pues... Vale Utilizamos esto ¿Dónde lo ponemos? Aquí, ¿no? Supongo Exacto Pulsa para colocar Muy bien Ten cuidado cuando subas porque está un poco Bueno, ¿es lo que te esperabas? Este... Quiere tener una buena relación con la niña porque le recuerda a su hija Claro Normal Madre mía Que se muera ya, tío ¿Un ventilador normal me da? Sí Yo creo que sí De fin de normal también, claro Justo en esta esquina Venga En marcha, tú Vamos Venga, niña 14 años Joder Vale Entonces Por aquí No se puede Por acá Vale Ok Ya sé lo que me estás diciendo Mira esto Órdenes Patrullo de la zona del encuentro Joder Normal Ventilador para el calor Que gira de un lado al otro Vale Vale, vale, vale Pues sí Eso ahí valdrá Eli tiene mi edad Ya, ya Patrullo de la zona Patrullo de la zona del encuentro Órdenes Patrullo de la zona del encuentro Asegurate que no No haya presión Tepidial Antes de mover A la chica Hasta el siguiente Refugio Asegurate de que Está bien alimentada Y sana Su seguridad Es de vital importancia Vale Y ya está Vamos a ver Movemos esta cosa Vale Subir y saltar Vale Vamos niña Uepa Fuf Ya estamos Tess Sí Ya estamos Mientras Mientras siga ahí No sé nada Mira Por la derecha Parece que no cubre Sígueme Va Qué aso Bueno Coño Esta es una hija de la Para la puta Yo creo que muera ya Lo siento O sea No 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 Y ahora Qué pasa Qué haces Dess Quizá Quizá tengan un mapa O algo que diga Dónde se dirigían Hasta dónde Vamos a seguir Hasta dónde Haga falta Dónde tenían El laboratorio No lo dijo Solo Mencionó Que quedaba Al oeste Qué hacemos aquí No somos así ¿Y cómo somos? ¿Cómo soy? Sé que no eres así ¿En serio? Yo llegué a ese punto En callados Y no paso De ahí ¿Sabes que somos Lo peor Joel Y lo somos Desde hace mucho No somos Supervivientes ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó Tess! Lo intentamos Volvamos a casa No Yo no me muevo De aquí No iré a ninguna parte ¿Qué? La suerte No siempre nos iba a sonreír ¿De qué estás hablando? No me toques No me toques Mierda Está infectada Joel Enséñamelo No pretendía Enséñamelo Hostia Dios Vaya ¿No? Trae ese brazo Hace tres semanas A mí me han mordido Hace una hora Y está peor Esto es real Joel Tienes que llevarla Con Tommy Solía estar con esta gente Él sabrá dónde ir No, no, no Esa era tu cruzada No voy a hacerlo Sí ¿Qué lo harás? Mira Hay razones suficientes Como para que te sientas En deuda conmigo Así que Llévala Con Tommy Mierda Han llegado Mierda Puedo retenerlos Pero tenéis que correr ¿Qué? ¿Quieres que te dejemos aquí? Sí No vamos a dejar No me convertiré En una cosa de esas Vamos Pómalo fácil Lucharé ¡No! ¡Vete! Muere, muere Lo siento No, no pretendía esto Muévete ¿Pero qué? No puedo creer lo que hemos hecho Alto La hemos abandonado ¡Alto! No te separes de vida Hay que moverse Oh, Dios Vamos Probablemente podamos salir Desde ahí Ya Seguid avanzando Oh, Dios mío Lo peor es que no maduro Tengo 14 y padezco de 9 Igual Hemos pasado Vámonos Vámonos Ok Fusil de caza Tenemos ¿Qué hacemos? ¡Joel! Lo tengo Madre de mi vida Dios Dios Eso es ¡No me gusta! ¡Muy bien! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¿Va? Muerto. Está muerto. ¿Qué hacemos? Joel, ¿cómo vamos a salir de aquí? De acuerdo. Vamos a ir por ese salto. Agáchate. No sé cuántos más hay. ¿Vas a morir? No sé cuántos más. ¡Suscríbete al canal! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale La veo Vamos, vamos, vamos ¿Cómo coño puedes respirar con eso? Madre mía ¿Los has visto? No, está vacío No he visto nada Yo voy por aquí Mira ahí Andas captando Joder No están aquí ¿Pero qué? Eso es No 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? No sé nadar Ya se nos ocurrirá algo ¿Eli? Estoy bien Vale ¡Hola, irrepetible! Bien, Dennis, pero pon puntos Ya lo he dicho, ya lo he dicho en el directo Tengo que rellenar un formulario de hacienda Y mi padre lo está mirando, lo está mirando Tardaremos un poco en todo eso Sube Sube, niña Vale ¿De verdad? Eli Vale 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 ¿Crees que no me veías? Vale, la tengo que llevar a la niña Vale ¿Qué pasa? La tengo Ah, vale, ya la veo Vale, vale, la escalera Ok No hay nada Absolutamente nada Seguimos Por aquí Sí, por favor Vale Vale Segundo No le cuentes a nadie Tu estado Pensarán que estás loca o te matarán Pero por último Harás lo que te diga Cuando te diga ¿Está claro? Sí Repítelo Se hace lo que digas Bien Hay una ciudad Hacia el norte Y hay un tipo que me debe favores Tal vez nos pueda conseguir un coche Vale Ok Allá vamos Sí Será más rápido Atravesar por aquí Bien Wow ¿Qué? Nada Es que Nunca había visto algo así Eso es todo ¿El bosque? Sí Nunca había paseado por el bosque Mola bastante Qué guapo Está muy chulo ¿Qué es eso? Ah, vale, vale Joder Qué gilipollas que soy ¿Por qué no me llevas con Marlene? Si estaba a la altura ¿Por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor Chica, no te enfades Pero para empezar La probabilidad de que tu amiga sobreviviera No era demasiado alta Es más fuerte de lo que quieres No importa Porque dudo que pudiera llevarnos A ninguno de vuelta A la ciudad de una pieza ¿Creen? Ojalá hubiera otra unción Ojo Bueno Bueno, pues entramos ¿No? Vale Vamos a rodearlo Epa Chulas, niñas Chulas Ok Mejora de combate Mejora cualquier arma Cuerpo a cuerpo Para matar a los enemigos De un golpe La mejora Tiene usos limitados Se lo follan Arma cuerpo a cuerpo Para matar a los enemigos Se romperá cuando haya alcanzado Su máximo de resistencia Ok Se requiere Pam, 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 pam Vale Y yo tengo todo ese Pam, 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 pam Creo que no Vale Vale, creamos un botiquín Y podemos crear otro cóctel Molotov Y creo otro ¿No? No, mejor Crea otro botiquín Eso es Ok Ah, y creamos dagas ¿Eh? Que es importante Vale Y distancia Velocidad de fabricación Velocidad de curación Velocidad de curación Yes Y nada Y ya lo tenemos ¿Qué te parece esto? Sí Lo cogemos Colocar Vale Vale, pero A ver Ya entiendo Lo que quieres Decirme Lo coloco aquí No Lo coloco Aquí Me voy A subir Por aquí Lo cojo Sí Lo puedo coger Perfecto Y lo Soltar No Colocar Dale Pasa, niña ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares No habías estado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive Pero Nunca había estado aquí en persona ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él Se supone que tengo que ir por aquí, ¿verdad? Sí Vamos Estuve con cuidado Es una buena caída ¿Qué? Es un Caminante Oh, mierda Mierda Está aquí Vale, no ve, ¿eh? No ve Cogemos Y Tengo balas Vale Ok Voy a entrar A ver Ok Una entrada por aquí Dame un segundo Y aquí puedo fabricar, ¿verdad? No hay nada Otra cosa Una nota Vamos a verla Reconocerio Recoger más pastillas A ver si Si puedo conseguir un poco de munición extra Solo quedan Tres semanas Hasta la próxima entrega de test Ok Más medicinas Y quiero ver una cosa ¿Puedo crear cositas por aquí? No Por ahí podré salir Vale, pero quiero ver una cosa Ahora aquí no puedo pasar, ¿verdad? No Vale, pues vamos por el otro lado No Sí, mejor un ladrillo Me gusta más No puedo saltar más Wow Muchas cosas, ¿eh? Locidad de fabricación Distancia de modo Yo quiero esto Sí Y ¿Puedo crear cositas? No puedo crear Y se me han acabado las dagas, ¿eh? Mierda, está trancada por el otro lado Ven, impúlsame No, no es muy buena idea Yo no te puedo, O, para ti ¿Cómo vamos a abrirla si no? Muy bien Venga Venga Ok, ábrela A ver Muy bien Tachán Buen trabajo Gracias Pues ya está ¿Y esto qué? Bueno, digamos que tu colega te da un coche ¿Y entonces qué? En fin Iremos a buscar Tome Marlene dijo que era tu hermano Y lo que es más importante Era un luciérnada Sabrá a dónde llevarte Oh, vale Vive lejos de aquí Por eso vamos a necesitar el coche Uh Aquí podemos pasar Solo por salidas Solo por salidas No No Vale Pero ya no podemos Por aquí sí Vamos a ver esta casa ¿Qué quiere que mire? Un momento, niña Esto más importante ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas Vale Vale, sí, más cositas Me gusta ¿Qué puedo fabricar? Dagas Fabrico dagas Puedo... Botiquines Es muy importante Y... No puedo crear más cosas Bueno Pues nada No se puede abrir esto Tampoco esto Vale Pues nos vamos Vale Está todo, 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 todo muy mal Vamos a ver aquí Vaya, vaya Está chulo, ¿eh, niña? Vale Te tengo que reconocer que está guapo Vamos a ver la nota Se ha visto a los malditos infectados Demasiado cerca del refijo de la iglesia Parece que me tocará hacer una... Hacer otra ronda de limpieza en los puntos débiles del perímetro Ok Y no hay más Bueno, niña ¿Qué quieres que haga? Dios ¿Qué demonios era eso? Eso Sería una de las trampas de Bill ¿Quizá tu amigo es un pelín paranoico? Bueno, eso es quedarse corto ¿Qué le pasa a ese tipo? Bueno Nos ayudaba a colar cosas en la ciudad ¿Sabe? ¿Cómo encontrar cosas? A ver si no acabamos volando por los aires en su busca Tú ve con cuidado Todo irá bien Vale, pues ahora mismo tengo miedo O sea Bueno No hay nada Quita, quita Vale Ya he visto No trepases Nada más aquí Wow No niña Va a ser que no Vale Subo Pues vámonos Todo despejado Sube De acuerdo Oh, mierda Vale Tranquilo todo el mundo Cojo esto Cojo esto Lo coloco aquí Subo por aquí Lo cojo Y Lo Coloco Muy bien Muy bien ¿Dónde se supone que hay que llegar? A ver Al medio Porque Porque estamos sin llamarla Espérate Y se irá Cuando te vuelves Mierda Ay Un caminante ¿Puede ser la muerte más tonta? Creo que sí Mierda Escucha Escucha Bill no es precisamente Una persona Muy estable Así que cuando llegue Dejarás que hable yo ¿Entendido? Entendido Que te quede claro No No le gustan mucho a los desconocidos Vale Bill es un buen tipo Es solo que Va a necesitar un poco de tiempo para conocerte Eso es todo Vale Y si pasa así ¿Lo has oído? Si Uy Ay mierda ¿Vas a entrar? Quiero ver ¿Qué encontramos? ¿Vas a encontrar mi pecador cuando muera? No te preocupes Ya está Vale 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 Esa era un caminante Dios Esa cosa me ha dado un susto de muerte Bueno Ya que estamos Vamos a registrarlo Si Vamos Una nota Los soldados van de puerta en puerta forzando a la gente a subir a los autobuses Oigo los gritos en un par de edificios más abajo Se agota el tiempo He intentado llamar Esperar No sé qué hacer Pero no puedo esperar más He metido casi todas nuestras cosas en un par de maletas Te esperaré en la zona de cuarentena Ven a buscarme Nos vemos pronto Ezra Vale ¿Crees que se encontraron? Me gustaría creer que sí Bueno Bueno Viendo las maletas creo que no Viendo las maletas Exactamente Vámonos Hay algo por aquí Nada ¿Qué hago? Vale Atrás De acuerdo Vale 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 Vamos 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 Nada Lleno Por aquí algo No puedo La única seguridad es esta Va Oh my god Madre mía Esa nevera parece que es el contrapeso Vale A ver qué hace Corta la cuerda Y eso me hará bajar Ya voy Wow No ¿Qué tal pinta? No puedo Vale 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 ¿Estás bien? Sí Venga Tú puedes Vale venga va ¿vienen más? vale vale, ya está eso es Madre mía, que supervelocidad, ¿no? Nada Mala, 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 mala Perdón Otra vez Ya Ya Jamás Venga, entran, seguid, por aquí está la camioneta De acuerdo Está abierto, vamos Vale Dios ¿Por qué poco? Gracias por tu ayuda Eli ¿Qué? Joel ¿Qué haces? ¡Bil! ¡Suelta! Vuelvete y ponte de rodillas Cálmate un momento Vuelvete y ponte de rodillas No me entiendes Tú Tranquilo ¿Mordeduras? ¿Erupciones? No, joder, estoy limpio Si veo el más mínimo rato ¡Para! ¡Hija de puta! ¿Vale ya? ¿Que si vale ya? Entráis en mi casa Hacéis saltar las trampas Casi me rompéis el brazo derecho ¿Quién coño es esta cría? ¿Y qué hace aquí? Eso no es asunto tuyo Venimos porque le debes favores a Joel De paso podrías quitármelas Le debo favores a Joel ¿Estás de broma o qué? Iré al grano Quiero un coche Vale, es una broma Joel quiere un coche Bueno, si tuviera uno que funcionara Que va a ser que no ¿Crees que te lo daría? ¿Así como así? ¿Eh? Sí, claro, Joel Venga, coge mi coche Y llévate mi comida también Ya Pues tampoco te vendría mal Lo de la comida Oye, escucha mi hermosilla ¡Qué teden! ¡Me has esposado! Déjame esto a mí ¿Vale? Los favores que crees que te debo No valen pagas De hecho, Bill Sí que lo valen Da igual No tengo coches que funcionen Pero en la ciudad habrá uno Piezas Hay piezas en esta Lo que significa que podrías apañar uno Vale Si hay que hacerlo Necesito herramientas Bien Al otro lado de la ciudad Ahora me ayudaréis a reunirlo Y tal vez pueda apañar algo Que funcione Pero después No te deberé nada Está bien En un par de días Estaremos muertos igualmente Bien Seguidme La ciudad está llena de trampas Así que No perdáis mi culo Difícil Ya vale Tiene carácter la niña Os sugiero que cojáis Todos los suministros Que vayáis a necesitar O sean útiles Ah, gracias Eli, echa un vistazo A ver si hay algo útil Muy bien Manual de la daga Volumen 1 Mejora la resistencia de las hojas Afiliado Al final de la hoja Se arroza la fuerza En la detalla Para cortar Ahora Ahora Es más De combate Enseguida No 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 Vale 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 Y esto nos lo llevamos Vale 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 Eh, ¿sabes jugar a esto? Sí Bastante más, sí Siempre quise aprender Eh, Bobby Fisher No toques ese tablero ¿Bobby qué? Tú olvídalo ¿Tienes lo que necesitas? ¿Tienes lo que necesitas? Listos Bien, él, vamos No dejes la puerta abierta Entendido Debemos cruzar a ese otro edificio Debemos cruzar a ese otro edificio subiendo las escaleras Vamos Tú quédate conmigo No me puedo creer que hayas accedido a esto Tal solo tendrías que haberlos dejado allí No bromeabas ¿Qué? ¿A dónde vamos, Bill? Mi otro refugio Es más bien una minería Espera ¿No íbamos a arreglar un coste? Sí Sí ¿A dónde vas, Bill? Bill, mejor Como dije Lo que necesito está al otro lado Bueno, yo nunca voy por allí Está plagado, defectado Vamos a necesitar matar Vale Aquí está Niña Aquí está ¿Vale? ¿Vale? Déjame investigar esto No lo sabía Fíjate que encontraría algo Bueno Tenemos el mismo Tenemos el mismo Tenemos el mismo Bate así que Seguimos por aquí Sigue Sigue gordo Sigue Vale ¿Qué dices? No me has contestado sobre lo de Tess En fin Vosotros dos erais inseparables Está ocupada Sí, claro Ocupada A mí Me da Que hay problemas en el paraíso Sí, algo así Vale Vale Allá vamos Bueno Ok 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 ¿Y por qué no arreglas uno de estos coches? Dios Eres la leche ¿Cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? Bueno Gente, esperan un momento No se me ha ocurrido arreglar uno de los coches Que no hay 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 Gracias. Seguimos. Nada. Bueno, hay que relajarnos un poco. No, 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 no. No, 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 no. Ya está. Vale, no, ahora se pone a la zona Vale Vale, por aquí Vale, ya estamos Tú no toques nada Y tú, cierra la puerta Pues nada A surtirnos ¿Qué? ¿Quiere un arma? Tú no llevas Joel Sí, apañármelas No Quédate... aquí Vale Os esperaré aquí mientras me matan Doy fe de que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado Está claro ¿Cómo es que Tess está de acuerdo con esta misión suicida? Fue idea suya ¿Eh? Vaya, la tenía para una tía más lista Mira, que le den Yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió Bill, no puedo hacer eso Mándala a frair espárragos, que se busque la vida Te contaré Érase una vez una persona por la que me preocupaba Un socio Alguien a quien cuidar Y en este mundo, esas mierdas solo valen para una cosa Para que te maten ¿Sabes qué hice? Enfriar la puta relación Me di cuenta de que yo estoy antes Bill No es tan fácil Es una mierda Ándale ¡Ey! ¿Qué coño te dije cuando bajamos? ¿Lo recuerdas? Solo afilaba toda tu mierda No toques Coder ¿Qué sigue haciendo de niñera? Que pronto acabarás de mierda hasta los tejos Podemos tener una fiesta Cuando le dan fiesta a la tapa Pues el Cógela Vale Que siga la fiesta Vale Escopeta Ok Déjame primero investigar todo Nada 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 Y por aquí es donde hemos venido ¿O qué? No Quedo a entrar por aquí ¡Wow! 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 Todas esas cosas No puedo coger nada ¿O qué? Ave María Vale Vale Un órgano Vale Déjame Déjame Que Voy a ver Vale No puedo crear más esto Y no puedo crear Sujeción Voy más arriba Quiero mirarlo todo Y no puedo más Ok Pues seguimos El camino principal Vale Por aquí es donde hemos salido O sea, donde hemos entrado Nada Nada, nada, nada Esto Es una bomba de clavos Hay que tener mucho cuidado Si esto explota Hace trizas a cualquiera Que esté cerca Sí He visto tu artesanía No está mal, ¿eh? Ok Vale Sí Podemos crear más cosas Más dagas Y Y ya está Y aquí es donde podemos Crear Vale Sí Velocidad de carga Decadencia Podemos crear más rápido Nada Y tampoco Nivel 1 Obtenidas Vale Bomba Estas potentes bombas Explotan al acercarse A un enemigo Tanto en atracio Como en defensa Se puede lanzar Con L2 O colocar Con R2 Una opción más estratégica Vale Tenemos escopetas Y bombas ¿Qué cojones Hacemos con ellas? Bueno Cada pocas semanas Una caravana militar Atraviesa la ciudad Supongo que salen En busca de suministros En fin Que alucinaríais Con las cosas Que pasan por alto En fin Hace unos meses Pasaban por aquí Cuando nos asaltó Una horta De infectados La camioneta Estaba plagada Chocó contra el lateral Del instituto Todavía sigue ahí Con la batería puesta Cogemos esa batería Y la ponemos En otro coche Premio Quería coger Pero me pareció peligroso Con tantos infectados En esa zona ¿Pero qué coño? Yo él quiere un coche ¿Y si está dañada? Nah Esos camiones Son como tanques Sigue ahí La verdad es que Puede funcionar Sí, puede ser que funcione Tiene buena pinta Pues nos vamos ¿No? Niña Niña Te juro por Dios Que como hayas cogido algo Ojo a Vizor Vale, seguimos Vale, ¿Qué quieres que hagamos aquí? Vale A ver, casi Vale Hora de prepararse Vale 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 Muy bien Sí, bueno Vamos No, me gusta más Vale Vale ¿Son todos ciegos? Sí Creo que son todos ciegos Bueno Da igual Vale No, me gusta más Son todos ciegos Sí Son todos ciegos Son todos ciegos No me la puedo No me la puedo creer, tío O sea De una O sea Me tiras de una Bueno, va Va, va, va Otra vez Es impresionante Es impresionante Es impresionante Es impresionante, tío Madre mía ¿Me va, 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 va Muy bien. Ya. Bueno. Oye. Es complicadillo, eh. La cosa es complicadilla. Sí, me viene mejor ir de las rodillas. ¡Adiós! Impresionante. Impresionante, eh. O sea, os lo digo, de verdad. Impresionante. 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 No, 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 no. No, 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 no. Dos, quedan dos. Lo estoy haciendo bien, ¿eh? No la liemos. Creo que ya está. Buen trabajo. Todavía no lo hemos logrado. Ok, es por aquí. Ah, mierda. Cerrada. Esperad. Tengo la llave de esa puerta. Yo quiero que avancemos despacito. Calma, calma. Tengo la llave de esa puerta. Tengo la llave de esa puerta. No. ¡Suscríbete! 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 Ya está. Recuerda registrar los cadáveres. No debemos dejarnos nada. Nada, nada, nada. No nos dejamos. Ok, pues... Pasamos por aquí, ¿no? Ok, gente, un momento. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Vale, gente, ya ha vuelto. Quería comprobar y tardar un poquito en volver. Estaba hablando con mi madre. Vale, seguimos. A ver. Hay... unos cuantos zombis. Creo que son todos ciegos. No Aquel no es ciego Y ese otro tampoco ¿Qué? Gracias por ver el video. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Basta! Ok. Muy bien. Mejor esto. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver. Vale. Temos cóctel. Así que eso hay que mirarlo. ¡Vamos! 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 Se mueren. Si me dierais un arma os ayudaría a matar a algunos de esos cabrones. ¡Cállate! ¡Yo no al pico! ¡Vamos! 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 No hay nadie. Ok. Vale. Seguimos por aquí. Y abrimos aquí. Y abrimos aquí. Está atada por el otro lado. ¿Y si vamos por aquí? ¿La puerta para perros? Joel, tú decides. Vale. Vale. Mucho. Cuidado. Pues bien. Tal vez deberías haberle dado un arma. Vale. Hay más de esos chasqueadores dentro de la casa. Dios, mierda. Aún no nos han visto. Permaneced agachados. No. Asi que ha hecho algo y así ha pronto. Vale. Por aquí hay al movimiento. Bueno, no tengo dagas, es verdad. Ah, ¿puedo hacer? Vale. Buah, un montón. 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 No hay nada de botellas por aquí. Perfecto. Vale. No puedo. Ok. Vale. Ok. Ok. No, aunque me hago una idea de quién podría entrar por aquí. Entremos, entremos. Vale. ¿Ves? Cositas, cositas, cositas. ¿Puedo crear algo? Vale. Ok. Nada por aquí, nada por allá. ¿Algo? Nada. Lleno. Vamos. Ok. Dios. Vale. Vale. Buf. Ok. Necesito... Esta. Ok. Son todos que oyen, eh. Vale. Hay un momento en el que nadie nos ve. Andamos. Vámonos en el que nadie nos ve. No, no. Cualquier. No, no. No, no. No, no. No, no. Vámonos en el que nadie te ve. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale Venga, una ahí tiene un cóctel ¿Vale? Y ve, irán todos O sea, todos Y se quemarán todos Vale, ahí viene, ahí viene Ahí va la víctima Ahí va, ¿eh? No, se va Tenía que venir alguien por aquí Muy cerca Vale, es esta Va, ese es, ese es, ese es Esa es Acércate ¿Cuándo viene? ¿Cuándo me va por ahí? Ven, 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 ven Por favor ¡Qué difícil! ¿Cuándo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya! Y lo teníamos, ¿eh? La zona ahí arriba. Así que nada de ruidos. Vale. Más o menos controlado. Ahora es el momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Alguien dejó una escalera en el autobús Ven, súbeme ahí arriba y te la tiraré Vamos Vamos a ver, ya lo tenemos Cuidado ahí arriba Gracias, Bill Ok Todo bien Solo hay que subirse al capó de la camioneta Lo oís? Ya vienen Date prisa, niña Vale, vamos a entrar rápido Vamos a conseguir la batería y salir cagando leches de aquí ¡Oh, mierda! Se están acumulando en esta valla ¡No va a aguantar! Tenemos que entrar para conseguir la batería ¡Vamos, Bill! Ya está Entra abierta, rápido ¡Joel! ¡Tenemos una entrada! ¡Joel! ¡No! ¡Venga, baja! ¡Mierda! ¡Esto no aguantará! ¡Bill, date prisa! Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Nos colaremos por atrás Vosotros dos Seguidme Voy a sacaros de aquí Buah Vale, vale Vale Pues... Ok Vale Pues nada Guardamos partida Le damos aquí Sí Lo sobrescribimos Y lo tenemos Pues nada, chicos Lo dejamos hasta aquí Un besazo Y nos vemos en el capítulo número 4 Que no sé cuánto será Así que chau, chau Chau, chau, chau Y nos vemos en el capítulo número 4 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!